Pues eso, vamos a llevar lo de la salsa, vamos a hacer la nota esta Esto, que es la nota extraña, hemos encontrado una nota apenas leíble que te pide que lleves salsa darse al bosque secreto La nota secreta, si no me confundo cuál es, vamos a verla, es... Si puedes, es esta, la número 23, ¿vale? Nota secreta número 23, pues vamos a ver qué pasa, ¿vale? Vamos para allá rápidamente, ahora miraré esto del corral y el establo Y... vamos allá Por aquí Vamos rápidamente Esto debo de mejorarlo, la azada Ok, estamos aquí ya Y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Eh, cinemática Con un oso, ¿eh? Eso lo, acércate un poco No todos los días tengo ocasión de hablar con humanos, parece que tienes la magia del bosque Interesante, ¿eh? Bueno, hablemos de mi nota ¿Has traído mercancía de calidad? Hombre, la mejor mercancía que te podía traer, la verdad Uh, es olorcillo, es la dulzura personificada Gracias Es mi salsa favorita Me hace tan feliz Ahí Y ahora no me acuerdo cómo se conseguía la fruta estelar, la verdad Porque sé que ahora podrías conseguir una fruta estelar Hoy has hecho un nuevo amigo, Legends Y me vuelvo a alejar Gracias, esta cinemática me gusta mucho Tengo algo especial que quiero enseñarte ¿Por qué? O me la daba ya No me acuerdo El oso se va dejándote su sabiduría especial Ahora las frambueseras moras valdrán el triple de oro ¿Vale? No, no me daba ahora Vamos a tragar estos bichos Vamos a llevarnos la madera Y lo que no me acuerdo Era de cómo se conseguía Vamos a coger esto Porque no sé si tengo acebo No me acuerdo cómo se conseguía lo de la fruta estelar de aquí No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo